Estamos en el Parque de la Guía, con los vecinos que están hartos del abandono. Están hartos del abandono, están hartos de la basura, están hartos del descuido, de que se abandone los caminos. Es una situación que el Ayuntamiento lleva permitiendo desde hace años y nos lo van a explicar. Bueno, mi nombre es Cristian Fernández Cabaleiro, soy vecino aquí del barrio de Teix. Y bueno, suelo pasear diariamente por el entorno que nos encontramos actualmente. Desde el inicio de la avenida Niña Fermina hasta aquí, hasta la capilla de Nuestra Señora de las Nieves. Y lo que me encuentro y nos encontramos diariamente es un acceso peatonal de tierra totalmente inaccesible, debido a los socavones continuos y desniveles que tiene, que provoca que la mayoría de vecinos y vecinas optemos por caminar por la vía pública con el peligro que de seguridad vial conlleva. Además de eso, familias, como podéis comprobar, con carritos de bebé, incluso ciudadanos con movilidad reducida y de ruedas, no le queda más remedio que circular por, caminar por la calzada con el peligro que conlleva. Además de esto, nos encontramos desde hace ya mucho tiempo con falta de iluminación en todo el paseo. Y muchas veces no es falta de iluminación por averías eléctricas, sino porque las fernandinas y las luminarias están totalmente taponadas por el ramaje de la arboleda. Todo esto, evidentemente, por la falta de mantenimiento en la poda de la alcaldía. Además de esto, nos encontramos, como podéis comprobar, con pintadas en las fachadas del entorno, basura por todos lados, papeleras rotas, incluso conexiones eléctricas, cableado eléctrico de alumbrado visible con el peligro de contacto eléctrico que puede ocasionar, etc. Además existen accesos totalmente inaccesibles debido al ramaje de los árboles, etc. Y bueno, es una pena que el abandono en el que se encuentra este entorno. Consideramos que es un sitio emblemático, un pulmón de la ciudad, donde podríamos disfrutar de unas vistas 360 grados de la ciudad y alrededores, y debido a la falta de poda en los árboles y falta de mantenimiento, pues no es posible. Entonces es por ello que solicitamos una actuación inmediata a la alcaldía para solucionar esta problemática y poder disfrutar como se merece de este entorno. Hola, soy Marga Oliveira, una vecina de Teis. Llevo viviendo aquí desde los seis años. Mi vida siempre estuvo vinculada al Monte de la Guía, porque esto era un sitio maravilloso. Yo recuerdo cuando era pequeña que teníamos un parque infantil en la Carballeira, que teníamos un jardín maravilloso, una colección de rosas de todo tipo, subiendo era un paraíso. Y ahora esto está abandonadísimo. Me da muchísima pena. Yo vengo con mis nietos a menudo aquí a pasear y veo todo cada vez peor. Cuando a veces me tiene coincidido algún autobús del INSERS o de turistas, llegan aquí, señora, no hay un baño, no tenemos donde tomar nada, y encima pues eso, ni vistas, ni nada, porque estos árboles están, no nos dejan ver nada. Tenemos que, no sé, intentar mejorar esto, es una vergüenza para Vigo, porque ya tenemos pocos parques, contaditos con los dedos. Y encima, este abandono me parece, vamos, ya tenemos hecho quejas al ayuntamiento, no nos hacen caso, y bueno, espero que en breve lo arreglen, porque esto es muy importante para Vigo y por supuesto para nosotros, los vecinos de Teix. ¡Suscríbete al canal!